bueno amigos el día de hoy que se vengan los retos nocturnos va a valer más amigos van a haber besos va a haber de todo chicos vengan para acá comienzan los retos buenos cáiganle amigos aquí hay sorpresas hay dinero ahorita van a ver que bajen todos ya tranquilos ya felices qué bueno que se reconciliaron que vale vale acuérdense por aquí atrás y te voy a explicar cómo está el asunto a suegra se mira muy muy flexible muy abuso todo bien todo perro acomodense uno está bien por acá y otros por acá no tengan miedo todo bien mariano ok pues bueno les voy a explicar aquí para que puedan entender pero espero y este alcancen allá a ver todos o si quiere por acá mariano viene por acá aquí tenemos esos vasitos rojos debajo de cada vaso hay retos solo en uno de esos hay un premio de 20 mil pesos se puede poner bueno pero pues hay también retos buenos a huevo va a haber reto chuchú hay algunos que quizás les llegue a gustar porque también hay besitos hay nalgaditas hay 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 cosas buenas hay cosas buenas de lengüita tranquilo 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 a ver vamos al mar saben que me gusta que comience a alguien que creo que que merece tú tú carnal ya ven por acá a ver quiero que seas de los primeros ya que te he visto como que están no sé si es porque no conoce mucho la gente te viene un poquito como que está distanciado tímido así que tú tranquilo carnal tranquilo no lo que pasa que le duele el corazón ahorita por qué bro porque no ve que lo pusieron al cuerno a ver déjale una vueltecita carnal analízale bien cuál crees que sea el bueno ok ah ok ok debajo de ahí hay un papelito hay que traerlo para acá shot de la de la pata oh man los retos de aquí están bien locos y me sacaron de pedo no no pensé que fueran a ser tan tan aventados o que me fuera a tocar tanto así un chocito que no explicar cómo está el asunto a ver este vamos a dejar caer el chocito para que lo recibas vamos a hacer como que el chocito , para que se te quita lo tímido carnal ánimo ánimo Bueno, lo vas a recibir de este lado, así, la... ¡Ay, no, mamá! Es como si fuera una cuatera, así. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, no, mamá! Está cuadrado, está cuadrado. ¡Eh, no me la lavé! Bueno, al menos ya morro la sal, ¿no? Lo bueno que Barullo traiga alcoholcito, caral, se desinfecta. ¿Un show de mi pata? ¡Híjole! No me bañé. Amigos, recuerden que Barullo ya está en Mercado Libre. ¡Ahí está, ahí está! ¡No, mamá! ¡Eh, no huele! Me he hecho talco ahorita. ¡No, mamá! Está colgando los chan... Los pinches callos ahí, güey. ¡Ah, chingado, no! Bueno, para que te enamores de mí. ¡No, no! Enamora a aquella, a mí no. Parece piecito de bebé, está bien tan chiquito. Madre, no pensé que fuera a tomarme un shot directo desde ahí. Está atarrado este pedo, está bien curioso. Me sorprendió. A ver, taquito, ve sus ojos. Y la macita negra que tiene en los dedos. Acá hay algo y recíbelo en el callo. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ánimo! ¡Una! ¡Tres, tres! ¡Ay, joder! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya no sé si lo que traía de la mancha era sucio aún o algo! Este, o sea, sin, sin, sin juzgar ni nada, pero pues es que me tuve que tomar el pinche shot de ahí, a mí sí me dio como que asquito. ¿Quieres vomitar? Vete a vomitar, pues, vete a vomitar. Ya se va a vomitar. ¡Eh, no tengo ni un vomito! ¡No, mamá! Ver, pues no aguanté, no aguanté, no sé cómo ese güey aguantó darse el pinche shot. No, güey, me vomito, no. ¡Córtale, perro! Es que se desvió por el callo, güey. ¡Ah, pues no! Hoy están vomitando ya, güey. Mira, y solo para decirles que ese fue el más suavecito, ¿eh? Hijo de su... ¡Qué madre! Cuando veo ese pedo, no me vomité, pero la verdad, que sí lo traía así como... Escuché todo ahí la banda, que me decían que tenía hongo, pero no. Mira, fíjense cómo tengo mi pie. Y ahí el vato tomó el show de mi pie. Al rato hasta se va a enamorar de mí. A ver, yo creo que... Yo creo que Taquito andaba risa y risa, pues, que le toque un reto a él en la hora, ¿no? ¡Ah! De nada, yo de todo, de todo, beso, de todo. ¿Tú no te rajas, carnal? A ver, déjale ahí vuelta, Taquito. Piénsale bien. Ahora le voy a Taquito porque fue parte del reto. Vamos a ver. ¿Cuál escoges, Taquito? ¿Cuál escoges, Taquito? Es del medio. ¿Es del medio? A ver. Bueno. Ojalá que sea un huevo, un chile. ¿Un huevo? ¿Un huevo? ¿Y un chile? Pero no sabes leer, güey. ¿Qué es eso? Dice... ¿Un minuto en el paraíso con el que tú elijas? ¡A ver, Taquito! A ver, Taquito. Seguro. Mira, ahorita es tu ventaja de decir, si quieres arreglar el pedo con tu ex, puedes escoger a tu ex para que ese minuto, para ver si todavía se pueden reconciliar, si todavía sientes un amor por dentro ahí, o buscas a alguien nuevo, carne fresca, carnal. A ver. ¿A ver, con fila? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me hagan fila! Taquito, aprovecha esta oportunidad, piénsala bien. No la perdones. Campanita, Taquito. Ay, no. Karin, ¿atrás también tienes una dama? Sí. Volte a ver. Ey, ¿no te la quieres quitar a mamá? No seas chapulín. ¡Eh! También puede ser venganza, güey. Puede ser venganza. Sí, es cierto, Taquito. Cuatro. ¿Me la cobro o...? ¿Cómo que cobras? Sí, cóbratela. Carnal, con lo que tu corazón te dicte. Cóbratela, cóbratela. Lo que tu corazón te dicte, carnal. Yo creo que lo que tu corazón te dicte. Porque yo te miro como que andas mirando a alguien que miras. ¿A quién miras? A la amiga. Te voy a dar cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos... La que sea. Uno. Ella. ¿Yo? ¿Qué? ¿Tara quitar a tu compañera? ¿Oye, tu compañera de cuarto? Me tocó de escoger a ver quién me da el beso, pero yo dije yo, ¿será la chica del mamá o será otra? Pero yo escogí a la güerita. ¿En serio? Sí. Pensé que querías hacer las cosas conmigo. No, es ella. ¿Con tu ex ya no? No. Te estoy hablando. Caquito, pero somos compañeras de cuarto. ¿Qué? Yo queriendo arreglar las cosas con Caquito, viniendo a hacer las cosas bien y todo. Y sale con la pendeja de que escoja la otra pinche puta de esas... Ay, no me acuerdo cómo se llama la babosa esa. Me va a escoger a mí, va a querer arreglar el pedo, pero no, va a escoger a otra pinche puta facilota. Ay, va a besarse. Pero pues mi pedo, cada quien. ¿Cómo me dijiste? ¿Por qué, güey? Pues sí, güey. ¿Y por qué estás diciendo? Tranquila, 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 eh. Güey, pues es que también que no le esté faltando al respeto, yo no le estoy diciendo nada, yo le te toco. Mira, son retos, son retos, o sea, le tocó retos. Pues sí, pero yo vine a arreglarlo. Tranquila, suegra. Pues sí, pero pues ponte con él, güey, no conmigo. Suegra, es porque está tratando de separar, a ver. Mira, así como tú le dijiste a Taquito que por un reto besaste con una moto. Por eso, pero yo vine a arreglar las cosas con él. Ay, pues ahora con mayor razón, Taquito. ¡Vámonos, vámonos! Y te quejas de conmigo. Ni modo, ni modo. ¿A dónde nos vamos? Ay, 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 te estoy parlando también. Va a ser, si gustan, pues aprovechen en tu cuarto. ¿Mi cuarto? Aprovechen en su cuarto, vale. Al cuarto. ¡Ah! ¡Ah, madre! Me tocó pensarme con el Taquito, güey. Ok, chicos. Se están dando el minuto en el paraíso. Solo paso a recordar aquí a todos que los retos no son opcionales en esta ocasión. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es que aquí no vienen a poner sus reglas ustedes, ¿sabes? Ustedes saben que aquí se trata de esto. La gente dice, oye, ya te van a mandar, van a hacer lo que quieran. No, aquí se tienen que hacer las cosas, porque si no, pues hay otros chicos, otras personas que les gustaría estar en su posición, divirtiéndose, ganando dinero. Y pues sí, aunque hay veces que son pareja, pues pueden llegar a ese tipo de situaciones. Aunque te duela, pero si te toca algo malo, es eso, también a ustedes. Si no aguantan, yo los comprendo. Al igual como a Isaac y a Paulina, ellos prefirieron mejor que su relación fuera mejor fuera de aquí. Yo los entiendo y les puedo dar la oportunidad a que, si no quieren, no se hace. Pero fuera de aquí. ¿Va? Aquí se va a hacer. Muy bien. Va. Nos metimos al cuarto y andábamos besándonos y sacó su lengüita chiquitita, pero la sabía usar él. ¡A la madre! ¿Qué pasó? ¡A la madre! ¡A la madre! Esa chica besa más, mejor que mi ex. Yo casi hasta me la quería comer a besos. ¿Sí ves, sí ves, machín? ¿Me metiste en la lengua? ¡Todo en la lengua! ¡Vete para acá, campeón! ¡Todo en tu cara! Güey, ese taquito, mira, corona porque corona. Le voy a tener que dar unos tips para que le vaya chingón. ¡Así se hace! ¡Qué bueno que taquito sea su lugar! ¿Qué le ha enseñado, Mariano? ¡Todo a mitad cueca! ¡Todo a mitad cueca! ¿Sentiste conexión o qué? ¡Sí, de todo Dios! ¡Nada! ¡Ese es! ¡Ese es de telenovela! Lo bueno es que lo vimos en el mismo cuarto. Ay, no, esta mujer, ya ni me sorprende nada de ella, ya hasta se besó con taquito, no sé si es por quererme dar celos, por quererme hacer enojar o algo, pero ya, la neta que se vaya, que taquito se la quede y demás. El rato que me quiera buscar va a pasar babas, va a pasar babas del taquito y todo, de por sí ya le conozco el pie a taquito, no le quiero conocer las babas tampoco. ¿Qué? A ver, Mariano, lo miro muy tenso y no va a ser que nos quiera correr desde la casa, así que juéguenle. A ver, igual lo vamos a girar y es lo mismo, Mariano, ¿eh? A ver, vente para acá, taquito. Todavía faltan por aquí, gente. ¿Otro? No, 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 igual otro, igual otro, igual otro, no, es Mariano, Mariano. ¿Le dije otro? ¿Ese? El primero. A ver. Ay, Mariano, te vas a tratar un chile. Ah, taquito, ah, la neta. Ya lo ando albureando, Mariano. Yo creo que estoy dando y todo lo ando albureando. Y lo estoy atrasando, Mariano. Todavía me está muriando, cabrón. Bueno, el de Mariano por aquí. Ya, ya estamos albureando. ¿Qué ha pasado? ¿Algo bueno? Sí, sí, sí. Un lengüetazo de tu peor enemigo. ¿Qué? ¿Se acuerdan de la primera temporada? ¿Sí se acuerdan, banda? ¿Se acuerdan cuando le besé las patas a la pinche roja esta? Que me tocó el reto de besar las patas. ¡Tómala, papá, que le toca! ¿Sabes qué? Blambida. ¿Qué asco? El lengüetazo es por aquí, por la cara. Así de. ¡Ni se daba el cuello! La suegra tiene que haber lengüetazo, Mariano, por la cara. ¡Eh! ¡Eh! ¿Le vas a dar un lengüetazo? A ver, Mariano, venga para acá, para el frente. Pues aquí mero. Suegra. Al ladito, le va a pasar su lengua aquí por su cara. ¿Te bañaste? Me acabo de espantar. ¿Qué asco? ¿Suegra? No, me vas a besar a unas humanas. A ver. ¡Oh, me da asco! ¿Suegra? Asco, damas usted. ¡No se va a tu madre, pinche perra! Ni se va a... Como si fuera paleta, señora. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh, hombre, que me da el pinche tambindo como vaca tragando sal! ¡No, hombre, me arremangó, me hizo la cirugía, me quitó hasta las pizarrugas, las patas de gallo! ¡Uuh! ¡Uuh! Antes estaba enamorada, hasta los pedos olían buenos, pero ahora ya ni eso. No, 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 olía puro pinche culo. Me dejó la lengua escaldada, el asqueroso. ¿Ya mejor se era? Ya. ¿Así le fue, estuvo difícil o qué? Horriblemente mal. ¿Se acordó de esas sales o no? No, 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 te perdes cuando estaba conmigo, se bañaba, pero ahorita ni el p*** se naba. Tú ya cállate, pinche p***, nomás que te reviente tu p***. A ver, a ver. No me beses en dos semanas, es más, en un mes, la neta, no te vuelvo a besar por besar a ese p*** de sapo mentiroso. La siguiente persona estuviera bien. Es que fuera Candy. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya le toca, ya le toca algo, vamos a ver qué. ¿Cuál es? ¿Ese? Ok. A ver. Cambiarte de ropa con tu compañero de cuarto. ¿Qué? Intercambio de ropa con macho, no m***, no va a entrar en mi ropa. Ok, pues les damos la chance que vayan a su cuarto. Te va a dejar la ropa así. Vamos, macho. Macho, intercambia ropa con Candy. Dije, de aquí soy, que nos vamos al cuartito de a solitos, papá. Obviamente, tuve que aprovechar. Mamado, esta es por ti y esta es para ti. Ok, pues, creo que ya están listos. A la cuenta de tres. Uno. Una, dos, tres, adelante. ¡No m***, no m***, no m***, no m***. Es tu lugar. Así debes de estar. ¡A eso le llamas macho! ¡Oh, ridículo! ¡Para eso con el panito! ¡Para eso con el panito! ¡Para la tienda, mi hija! ¡Para rota! ¡Encontra las inconferencias! ¡No te cansas! ¡Guapá! ¡Me encanta! ¿Le gusta la rata también? ¿Le truena la reversa? No pasa nada, no pasa nada. Son retos. Prefiero esta que me pase la lengua, el musel, el agua y el planeta. Prefiero esto. ¿Qué es el flote mejor? ¿Qué es el flote mejor? Mira cómo venimos saliendo del flote. Sí, ladra, ladra lo que quieras. Ladre en lo que quiera, par de ardidas. Pues, no es digno de un macho, pero tuve que aceptar mi reto. Y cuando salimos, el mamado se estaba burlando de mí. Y pensó que se estaba burlando de mí, pero lo que no sabe él es que yo venía del cuarto con Candy. ¿Se imaginan eso? Humillado, así te quiero ver. A ver, a ver, chicos. Humillado, pollarro, humillado. Compearon su reto. Compearon su reto. La que te hice pasar hace rato, papá. ¿En el piso? ¿En el piso? ¿Quién quedó en el piso? Con el besito a tu mujer. ¿Quién quedó en el piso? Con el besito a tu mujer. ¿Quién quedó en el piso? Con eso fue suficiente. Ni hombre pudiste ser para aguantarme. Cuidado. ¿Quedaste en el piso, papá? La caída es lo de menos. ¿Quedaste en el piso? ¿Dónde debes de estar? En el piso. No, ese macho parecía fión al cabrón. Ya, ya el macho cumplió, también ellos. Aquí, es como, todos van a por parejo. Todavía quedan algunos muy fuertes, ¿eh? Así que, mejor no canten victoria a todos, ¿eh? No canten victoria a todos. Ánimo. Al fondo. Tú, ven para acá. ¿Sí? Tú, ven para acá las cosas. Tú escoges el que a ti te guste. Oye, bro, esta ropa huele a perfume barato, güey. Sí. Ay. Deja que los perros la den. Perfume de tiakis, güey. Quisieras. De verdad. Te va a salir tarde. Deja de que ella escoja. Ese. Tarro, le va a salir a Mariano. A ver. El huetazo del vampiro ese. Te va a tocar. Te va a tocar. A mí te va a quedar. Los 20 mil pesos. ¡Bien! ¡Bien! No mames, 20 mil pesos. ¡Wow! Era de suponerse. Se ha salvado. ¿Qué no me estés hablando tú ya? No se me voy a dejar. Te voy a dejar que escojas, Cris. ¿Yo? Vale. Escoge el que tú gustes. No, no, no. Aquí nadie me pone las reglas. ¿Ese en corto? ¿Ese? Rápido. ¿Cómo va? Ok. Ay, no, que no es un beso con otra mujer. No, no. Vamos a ver a quién le toca. Fajazo que el público decida quién se lo va a dar. A los machos. El macho. No, no, no. El macho le va a dar el fagazo a Cris. Ah, muy bien. Ah, sí. ¿Estás bien? ¿Estás seguro? No creo que con esos bracitos traiga algo. El mátil. Ahí trae un fajo por ahí. Cris, te pones de este lado. Ok. Tu macho de aquí. ¡Sas! Recuerda que es uno. Aquí tienes que aguantar. No te preocupes, que el mamado ha aguantado hasta por ganarse un carro una vez, ¿eh? Cris, ¿estás seguro, carnalo? Estás seguro. ¿Qué me puede hacer, güey? No creo que te voy a dar. Ah, no te va a dar. No trae nada. Bueno, pues. Dale, bro. Esto es reto, amigos. Aquí no se está obligando a nadie. Como solo quiero recalcar esto, ustedes no hagan esto. No estamos iniciando que ustedes hagan. Es un reto que aquí la gente, pues, cada quien está por su gusto. Cris, si se gusta retirar, puede hacerlo. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. ¿Cuánto? Es uno. ¡Que truene! Vamos a ver qué traes, macho. Es la macha. ¡Oh! ¿Qué? Eso fue un fajazo. Me cae que me... Que ese atuendo te queda bien, güey. Es neta. A eso le llamas fajazo. Nada, me pega más duro mi abuelita, güey. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? No traes nada, güey. No traes nada. Pega más fuerte mi abuelita, güey. No trae nada. No trae nada. Nada. ¿Quiere uno, Mariano? No, no, no. ¿Lo quiere uno para ver qué se siente? No, gracias. Estoy bien. No mames. Que le suelta el macho a mi pinche mamado. Pero el mamado sí viene acá. Y yo me quedé y dije, A mí me dan un fajazo y me voy arrastrando de fundido de aquí hasta el mar. ¿Yo qué voy a aguantar ese pinche pegaso? No, la neta yo no aguanto un pegaso de ese. O a taquito, a taquito, quédale uno. ¿Estás bien, Cris? No te pasamos un paquito de agua. ¿Cómo crees? Un alcohol, un alcohol. ¿Qué le da el fajazo a mamado? No, no, no. ¿Qué le hizo? Nada. Si ese perro no pela ni un chengua en nalgadas, mucho menos le va a reventar las nachas al mamado. ¿Ya ven cómo está? Bien buenote. Pero ojalá y mamado le haya dado un b... A ver si no lo revienta al güey. ¿Quieres ver lo que es dar un verdadero fajazo? No, no te ha tocado. Algún día le va a tocar. Quedan varios retos, amigos, y varios de ustedes no han pasado. Al que sigue es... Campanita. Ay, no. Escoge el que tú gustes. ¿Puedes irse solitario a ver? ¿El solitario? Sí. ¿Te gusta que no te... ¿Te gusta irme a andar con los solitarios? Pasó, bebé. Pasó, bebé. A ver. Le ha tocado a Campanita. ¡Meterse a la alberca! ¡Sí! ¡No! Yo era más arreglada de todas estas pinches Federicas donadas. Y me toca a mí aventarme a la alberca. ¿Cómo? ¿Qué les pasa? Se me va a dañar mi pelo. O sea, yo soy Rapunzel. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me toca a mí? Vean, ahorita, amigos, esto es un reto porque ahorita el clima ha estado fresco. Entonces yo dije, pues bueno, creo que a alguien que le toque a este, pues no va a ser este, pues tan sencillo. Así que, pues bueno, Campanita. ¿Estás lista? Lo bueno que no me... Vas a estrenar la alberca, ¿eh? ¡Muélete antes de que te lo lo te des. ¡Ey, ey, ey! ¡Venga de tu puta madre! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga de tu puta madre! ¡No me estoy arreglando! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡No te rebajes! ¡No te rebajes! ¡No te rebajes! ¡Sin nalgas, sin tés, sin cara, sin nada, bebé! ¡Sorry! Piénsale con la cabeza, mamacita. Ten inteligencia. ¡Esto pide! ¡Ya, ponte la ballena! ¡A la madre! ¡Wey! Me dicen que iba a haber ballenas en Puerto Vallarta, pero jamás me imaginé que las iba a tener tan cerca. ¡Un aplauso, Campanita! ¡Un aplauso, ballena! ¡Vale, vale! ¡Bueno! Amigos, tuve que ir por otra caja de barullo porque se está acabando rapidísimo. Está súper rica y con este calor se antoja más. Recuerden que ya está disponible en el Mercado Libre. Vayan por la suya. Ok, amigos. Pues quedan cuatro retos buenos. Para este, la cariñosa. Ánimo, el que quieras. ¿No puede comer poco? No. Bueno, ese no está. Ok. A ver, si quieres. Vamos a ver cuál le toca. A ver. Ok. Beso y nada de la persona que tú escojas. Ok, tú escoges con quién te vas a besar o con quién va a ver una nalgada. ¿El que yo quiera entonces? Adiós, pues. No, no, no. No, a él no. A él no. Y no. No se puede cambiar, boludo. Premio, castigo, no sé. Premio, la cariñosa, castigo, la suegra. Nah, no se crean. Ya córtale, güey. Carnal. Retos, retos, retos. ¿Tú dijiste, Roberto? Ay, no, siempre de p***, siempre. O sea, ya es de siempre. Mira, se te destintó el p*** con el p***. Ay, mamacita, quisiera, sigue igual. Ay, pues, si es de siempre caro, no como el tuyo, barato, es tu p***. Ay, yo no me p*** el p***, pero mira, pues yo tengo nada. Ay, pues, no, razón está feo. A ver, a ver, chicas, a ver. Ay, ahora sí, vámonos. Habíamos dicho, suegra, usted mismo dijo más tarde o temprano, retos son retos. Ya me estoy diciendo vámonos. Ah. Ahora sí, vámonos. Él temprano le dijo que, él temprano le dijo que los se fuera, suegra. Pero es que lo hace adrede, todavía lo hace adrede. Le dijo, ay, su puta madre. Es lo que me da más coraje. Pero es que. Es que yo, ¿qué hago? ¿Qué hago, dime? Retos son retos para que nadie se puede rajar aquí. Ah, ahora hasta yo embarrado voy a salir, ¿o? Bueno. Hasta salí embarrado yo. Suegra, la que escogió fue ella, ¿no, Dipper, eh? Ándale, ¿qué? Es que yo, ¿qué? Son retos. Suéltalo, p***. Son retos, son retos. Hazme un paro, hazme un paro. A ver, mire. Uy, tengo risa de nervioso, güey. ¿Sabes qué va a pasar? Disfrútalo. Tranquilo, no te pongas nervioso. Cállate. ¿Sabes qué puede pasar? A ver, volteate, que empiece con la nalgada. Sí, sí. Carnal, tienes que hacerlo. Se las va a ponchar. Se las va a ponchar. Volteate. Ay, eso no es silicones tu p***. Voy a ver, voy a ver cómo lo hago. ¿Te cambio? ¿Que te cambio qué? ¿Que te cambio el traquito? No, te cambio. ¿Sí se puede el tambaleche? A ver, a ver. ¿Tienes cuadradas? 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 No, tengo bebés, tú. ¿Tienes cuadradas? ¿Tienes cuadradas? A ver, la puerta está grande, el que no quiera estar aquí, ¿eh? ¿Tienes cuadradas? ¿Tienes cuadradas? Es bien, se tiene que quedar bien. No. Se tiene que quedar bien, señora. No voy a hacer a la tienda. No, es que quiero ver cómo lo hace, si lo hace con morbo, ¿no? Ay, no, m*****. Si no, no es tú, si no ya lo hubiera hecho. Mira, realmente, pues sí, tómalo como tu despedida soltero, caral. Porque no creo que la suegra te vuelva a dejar hacer un m***** así. El reto ya tiene que saber eso. Pero vas a estar divorciando con tu agasado. No, no, suegra, usted tiene que aguantar vara. Tiene que aguantar vara, ¿eh? Ánimo, caral. Que truene. Una. Dos. Tres. Ánimo, caral. Perdone. Perdóname. Ay, güey, todos vieron que me dio un agarrón. O sea, un p***** agarrón. Y dije, ay, papi, ven p*****. Fue agarrón. No, 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 no fue agarrón. No fue agarrón. Bueno, no, mire, no. No fue agarrón. Sí. No fue agarrón. No fue agarrón. Ey. No fue agarrón. Es un reto. Relájate, relájate. No, m*****, te lo juro, se me bajó el azúcar, se me subió la presión. Fatal, fatal. Le da una n*****. Te lo juro, te lo juro, me sentí, me dolió mi corazón, mi corazón. Hasta cerrar los ojos, pregúntale a Roberto. No caiga en su juego. No caiga en su juego. ¿Te lo juro, por favor? Claro, si sigue el beso. No caiga en su juego. A ver. Sí, el beso, el beso. Dipper. Cállate, p*****. ¿Qué dice la gente? ¿Un piquito o de...? No, de un minuto. ¿O tres segunditos? Piquito. ¿Piquito? ¿Un piquito o tres segunditos? Un piquito. Un piquito. ¿Tres segundos? Un piquito. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Sí, sí, voy a apoyar a lo que fluya. ¿Un piquito nada más? Sí, sí, mamá. Yo le recuerdo que un piquito nada más. Carnal, tómalo como un reto y que ya, al final de cuentas, ustedes sean seguros con lo que son. ¿Va? Con la cabeza, Dipper, piensa. Yo le dije a Dipper, le dije, brother, inteligente, piensa lo que vas a hacer. Pero no la damos, carnal. Con la de arriba. Con la de arriba. Con la de arriba. Sí. Relájate, relájate. Tranquilo, bro. ¿No quieres que me relaje? Si quieres, está bien la boeta y la coche para atrás, carnal, para que eso lo puedas, para que lo... Nomás un pico. Así, nomás de... Ánimo, pues, carnal. Sí, Simón. ¿Arre? Ánimo, pues, que fluya, dámeme, que fluya. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Pinche p***a! ¡Pinche p***a! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pinche p***a, madre! Era un beso de pico. O sea, el güey me siguió el beso y la doña como de, ¡Ay, no! Haciendo sus dramas como siempre, se darmó el p***a, relajo. ¿Por qué? Porque no aguanta ver carne fresca, p***a, 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 p***a. ¡Eh, p***a! ¡P***a, p***a! ¡Tú cállate, tú cállate! ¡P***a! ¡P***a! Yo le dije, yo le dije, yo le dije que lo iba a ver, yo le dije que iba a estar conmigo, yo le dije, yo le dije, yo le dije. Se lo estaba tragando, se lo estaba tragando. Era de piquito y que lo agarró. No m***es, no m***es. Nomás de acordarme me siento así. Ya no quiero hablar. Le dije que iba a caer. Yo 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 le dije. Yo le dije, todos caen. Todos caen. Le voy a reventar, p***a, madre. Le voy a reventar, p***a, madre. Y que se arma el p***a y guaracatengue. Se arman los p***asos. Ya, ya. Es lo que quieren. No lo caes, yo no. Ya, ya. Ya tú, que te acuerdas. Yo le dije que iba a caer. Yo le dije que iba a caer. Yo le dije que iba a caer. Cuéntala, cuéntala. Empiezan los p***asos, la cariñosa con la suegra. Y literal, no m***as, todos se empezaron a meter con todos. La p***a de Jennifer, no m***as. Me empezó a decir que no sé qué, que sabe qué. Literal, la aventé una chancla, nos queríamos agarrar a p***asos. Pero pues llegaron y nos separaron. Y pues ya no se pudo hacer nada. Pero no m***as, pues se puso buena la campaña. Por aquí, por allá y agarró un de acá. A mí me tocó agarrar una que le agarró la ch***. Y le agarró la cal, le agarró la c***. Pero yo lo que quería era esa partada. A mí me valía madre. Pero como la agarró y acá, a veces la m***a la soltaba. Y se me iban y se agarraba otra. Y se me iban y se agarró la c***. En este caso, ¿se entiende? Bueno, como yo no soy de problemas, yo voy y me siento. Veo chanclas por aquí, chanclas por allá. Todas agarrando ese b***as. Ya no me hables. No me hables. No me hables. No me hables. Mi uña, tu m***a. Ya era el momento que se armaran los b***asos. Porque todas me tienden hasta la b***a. Una más a la lista de mis enemigas. Pero, ¿quién es esa? ¿Quién es esa p***a escualidad sin n***a, sin nada? O sea, me tumbó mi uña. ¿Pueden creerlo? Mi uña. O sea, vale más que su p***a vida. ¿A dónde se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Que se alargue aquí a la b***a. Ya no la quiero aquí en esta p***a casa. ¡Ven mi uña! ¡Ven mi uña! Nunca había visto a Roberto tan molesto. En el otro reality a nosotras nunca nos corrió. Ahorita nos mandó a dormir. No me hables. Ya sé. Está bien, m***a. ¿En mi chanclas, pues? Ya, 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 ya. Tú cállate. Tú también cállate. Tú no eres quien para gritarme. Tú no eres quien para gritarme. Vámonos, ya, tú. Tú no me tienes por qué gritar. Mira qué p***a. Recuerden. ¿Yo qué hice? Pues esta p***a. Pueden votar. Ya súbete. ¿A quién se le va a descontar dinero? No mames, ya súbete. ¿A quién se le va a descontar dinero? ¡Ya súbete! ¡Cállate! ¡Ya súbete! Por ese tipo de actitudes. Y ustedes también pueden votar en las historias aquí en Facebook. Vayan aquí a mis historias que ahí pongo yo cuestionarios. Y se les va a ir descontando a ese tipo de personas que tienen ese tipo de actitudes. Ustedes son los que votan también. Porque hay cosas que quizás yo no miro y ustedes votan. Así que, pues bueno, ya ahorita ya estuvo bueno. Ya estoy harto. Quedaban algunos retos, pero saben, aquí ya terminé. Estos güeyes son perros y gatos. Suficiente. Suficiente por hoy. Suficiente. Suficiente.